¿Qué es el Dengue? Bueno, tú sabes que el Dengue es uno de los tantos, tantas enfermedades que acá se está controlando de forma permanente. Hay diferentes trampas o big trampas que se colocan en puntos más o menos ya preestablecidos que la gente de epidemiología, más o menos por casuística, ha determinado en Tacuarembó. Tenemos en Paso de los Toros también, y bueno, se programa poner algunos centros poblados también de incidencia, tipo San Gregorio, Encina, donde haya un poquito de aglomeración de gente. En este momento de Tacuarembó y Paso de los Toros. Y tuvimos unos meses de cero, cero larva. Ahora en el último mes apareció, apareció algunas larvas presentes en algunas de las trampas, o sea que, pero está dentro de lo normal, pasa eso, muchas veces baja la incidencia o sube. ¿Qué pasa? Ha ido un poco favorable a la proliferación del tipo de mosquito, digo, por el calor, por la humedad, todo eso favorece el crecimiento. Eso con respecto a la presencia de huevos, diríamos, pero caso de dengue no hemos tenido, eso no se ha tenido. O sea que siempre eso va un poco de la mano. Bueno, cuando uno... La vigilancia es permanente, pero si suben la cantidad de trampas positivas, como que ya alertamos a los centros asistenciales, en ese sentido, para que los cuadros que... Hay muchos cuadros que son similares en este tipo de enfermedades, por lo menos que los médicos que atienden, que tengan presente que la probabilidad es un poco mayor por la presencia de larvas en las trampas de la ciudad. Pero, no, no, no. ¿Estas larvas en qué barrio se encontraron? Están... El lugar preciso no sé decir. Hay un mapita, que lo tenemos por allí por el fondo, pero están, son más o menos alrededor de 20 y poco, pero están todas en zonas más o menos urbanas y suburbanas, pero cercanas al centro. O sea, con nombre y dirección, no me acuerdo ahora porque son varias. No, no, por eso te preguntaba en qué barrio. Nosotros tenemos, sí, sí, zonas circundantes acá en el... de centro y suburbano. Acá en la ciudad hay 90 trampas, de los cuales 20 y poquitos salieron positivas, pero ya te digo, no es una... no es una alarma, digo, eso pasa, está dentro de lo previsto a lo largo de toda la actividad de vigilancia. Porque crecería que está el mosquito, pero no está infectado. O sea, no hay persona infectada. Entonces, ahí vendríamos con la alerta sobre el mosquito. Es importante que el uso del repelente, el uso de mosquiteros en las aberturas de la casa, la exposición del mosquito en horas de las primeras horas de la mañana y últimas horas de la tarde, donde está más activo, y ahí somos más propensos a que nos pique. Entonces, bueno, de repente evitar usar una manga larga se recomienda. Sé que es difícil, a veces hay días de mucho calor, pero es bueno por lo menos repetirlo una vez más. Pero por lo menos el uso del repelente es muy importante, que se use el repelente porque es muy raro porque en la casa nuestra nosotros no usamos repelente. Quieren usar repelente en la casa, es muy difícil. Usamos repelente si vamos a algún campamento, entonces vamos a llevar repelente porque el mosquito nos enloquece, pero no es habitual. Bueno, yo creo que aquí en estas situaciones hay que usarlo, ¿sabes? Y después evitar la famosa descacharización, que se han hecho campañas en otras oportunidades. Digo, no dejar recipientes con agua, que permanezca durante muchos días, el agua de las mascotas cambiada por lo menos un par de días, cambiar esa agua, no dejar que se estanque esa agua, porque ahí es un campo fértil para que las larvas se reproduzcan. Este cambio tema, pero también tiene relación con el mosquito, la encefalomielitis, ¿cómo viene siendo el tema? Bueno, seguimos pendiente de la enfermedad a nivel de territorio, del país vecino, del territorio argentino sobre el litoral, ¿no? Este, ellos siguen con casos, si bien nosotros hemos tenido algunos antes de ahora, del fin de año, como que están en un stand-by. Este, nosotros acá estamos trabajando en conjunto con la gente de zoonosis, que están incorporados a la oficina nuestra, este, y no me han informado de que haya, se haya movido hacia arriba esa cifra, ¿viste? No ha habido un caso en humano, no ha habido un caso en humano, tengo entendido que en Argentina hay alguno en humano, este, y volvemos al tema mosquito también, porque es el mosquito el que se contamina de aves, sobre todo aves migrantes, ¿no? Las que cruzan la frontera, diríamos, este, y ahí el mosquito pica el caballo, o pica el humano, y ahí, este, inocula la virose, ¿no? Este, pero ya te digo, por ahora sigue siendo un tema del Ministerio de Ganadería, no ha pasado a la órbita nuestra, si bien siempre estamos, este, pendientes a todas las novedades que puedan surgir, como Ministerio de Salud Pública, por supuesto, este, tratando de prevenir y aconsejar lo mismo, sobre evitar la picadura del mosquito, evitar que se desarrolle el mosquito, este, como te decían, aguas, lugares donde puede, sobre todo cuando se vive cerca de lugares con agua, yo que sé, pantanos, arroyos, barro, digo, ha ido muy favorable para el desarrollo del mosquito, en estos, por lo menos estos tiempos pasados, este, donde fue muy llovedor, entonces eso hace muy favorable al desarrollo del mosquito. Gracias. 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 Gracias.